. Vamos a pillar a Javier Botet, que lo tenemos fuera. Ha trabajado muchísimo en Hollywood. Es la niña de Medeiros en la película de Red. Vamos a pillarlo. Botet. ¿No te da vergüenza venir aquí a ver películas de cine para joder a todas las ocho filas que se quedan por detrás? No, me la sopla. Eres un villano de verdad. Claro, tenemos que sufrirlo entre todos. Esto yo no lo pedí. ¿Para qué no vas a un mago que te parta por la mitad? Bueno, de todas formas, tampoco soy tan largo. ¿Cuál es el próximo monstruo que te va a tocar, Javier? Nada más y nada menos que Drácula. ¡Hostia! Con la productora de Pilbert. Joder, tío, estás a otro level. Podríamos hacer otro. ¿Que yo? Sí, yo, Drácula, tú, Igor. Me pega todo, es verdad. Se van sin mí. Que no corre, hombre. A ver qué pasa. Que no me pierdo una, Braille. Pero ya estás por aquí tú, yo no te vi. Si eras de monstruo. ¿Volarías? ¿Te gustaría volar? Me gustaría hacer de la criatura de la laguna negra. ¿De esto? Sí. Si pudiéramos tirarnos alguno, ¿a quién nos tiraríamos? A Drácula, Frankenstein, ¿a quién? Ah, pensé que hacías alguno del hall. Hombre, Drácula tiene su cosa, además, luego vives para siempre. Bueno, vamos a dejar y a Braille que le hemos abordado. Es que estoy aquí llegando por sorpresa. Esto es un putado. No, y yo tengo una resaca, guapa. ¿Por qué me agüita? Ya está con el agua. Bueno, tenemos aquí a Freddy Krueger. Freddy, tú no hablas español, ¿verdad? No, poquito. Poquito. Ayer me firmaste el disco de Rosalía. Hola, España. Un momento. Si yo nunca he visto antes a este hombre, ya está. Lo he soñado. Viene por ahí Freddy, Robert Englund, que bien ha presentado un documental sobre sí mismo. Ayer me firmaste el disco de Rosalía. No más pesatillas. Venga, vete ya, Freddy. Fíjate cómo le han arreglado la cara, eh. La tiene mejor que Pedro Sánchez. Anda que no ha tenido que luchar este para hacer los castings con el malo de Gris, que seguro que coincidían en todos los castings. Este, Rayli Ota, y el malo de Gris son los tíos con la cara más sollada del cine. Bueno, pues estamos ya en el Festival de Sitges. Esto empieza ya, está esto a tope de gente. Todo ha rotado. La gente... Bueno, ahora me acerco. Ahora voy, ahora voy a hacerme la foto. Venga, ya, ya, ya. ¿Seguro que hemos llegado la hora buena? ¿A qué hora empezaba esto? ¿A qué hora abren? ¿Alguien sabe si va a venir algún famoso más aparte de mí? Sois la única, ¿no? Venga. ¿Va a venir algún famoso más aparte de mí? ¿Está por venir alguien más? Pues sí, en unos cuantos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Los de aquella película. Los del cartel. No tengo ni idea. ¿Son americanos o españoles? Son españoles, por lo que veo. Actores nuevos, por fin, en el cine español. Gente nueva. Ya era hora. Bueno, pues por fin se ha animado un poco esto. Pero sin más, tampoco. Pues lo de siempre. Productores, la gente que pone el dinero. Y que no interesa realmente a lo que son los fans de Sitges. Pero ojo. Porque esta gente es a la que hay que pelotear en las fiestas. Porque son los que luego te dan trabajo. Mire, por ahí pasa un hilo de zombis sin maquillar. Oye, qué bien huele. ¿Quién huele? ¿Quién huele tan bien aquí? Hay alguien que huele bien. Hay alguien que huele actor por aquí. ¿Es usted? Ah, no. Tú no eres. Tú no eres. Déjame que cruce la verja antes de que me vean y piensen que voy a entrevistarles. Cuando no me interesa alguien, hago de público. Venga, que vienen nuevos. Vamos. Ánico Romero, este sí. Ah, pues le he confundido. Nora, ¿eh? ¡Olé! ¡Qué bien se ha bajado del coche! Uy, la chica es muy guapa, muy guapa. No le hace justicia a la chica al cartel, ¿eh? Ha hecho más guapa en persona. Qué putada, ¿no? Es una mezcla entre María León y Aura Garrido. ¿Pero tú me lo vas a comentar todo o qué, señor? Por favor, que estamos trabajando. Hombre, por favor, es que me lo comenta usted todo. Hombre, por favor. Claro, hombre, claro. Yo entiendo de esto y digo, ¿verdad? Parecer a María León, tú, ¿verdad? Es verdad, tío. Nico Romero siempre es un gustazo verlo, ¿eh? Lo paro en todos lados. Me da igual. Aunque no haga película, yo lo paro. Me lo encuentro por la calle y lo paro también. Como veréis, muchos vienen con gafas de sol porque anoche hubo fiesta. Que yo no fui, por cierto. Me quedé en casa porque yo soy responsable. No como estos. Yo tengo que estar a lo mío, al trabajar. Y a ganar... Yo estoy todo el día pensando, clinchi, clinchi. Yo todo el día pienso en dinero. Ya se me empiezan a acumular. Este, ¿quién es? Este, nada. No aplaudáis tanto, que no conocéis a nadie. Esta gente lo aplaude todo, la gente de Sitche, ¿verdad, señor? Faltan los yayos que no vendrán. Hombre, estás tú, que ha venido en representación de todos ellos. A esta la pararía solo para preguntarle de dónde son las botas que lleva. ¿Tú quieres preguntar algo? ¿Cuál es el chico de estos? ¿Quién es? Ahora ha venido el chico. ¿Qué chico? El chico es el guapera. Es el de la barba. Es el de la barba. Es el de la barba. Ah, cómo hemos cambiado. Qué antiguo eres, joder. Qué lejos ha quedado. Es una otra, no. Tenía tanto que darme, la, 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 la. Tenía tanto amor guardado para ti. Bueno, que os vaya bien. Vale, ya has conseguido la foto. Me ha hecho medio reportaje este hombre. Hombre, Nico, ven. Vienes a presentar, García. Tu personaje... Ay, no, esta no era la tuya. Perdona, que era la de Miki Molina. Espera, que no ha venido, ¿no, Miki? Se ha quedado en cachita, ¿no? Eso parece. A ver si venís todos a hacer la promoción, Miki, que hay que estar. Además, desayunas gratis. Háblame de cuando fuiste a ver a los monos, que siempre me ha interesado mucho. Fuiste a ver gorilas. Gorilas en la niebla. He visto gorilas. No había mucha niebla, pero... Qué canguelo, ¿eh? Te acercaste. Ellos se acercaron a mí. ¿Tú qué harías si te despertaras después de 60 años? ¿Qué sería lo primero que harías? Un desayunote... Un desayuno fuerte. Pues yo, ¿sabes lo que haría? Me iría a una clínica de Botox a quitarme la raya de la sábana, ¿sabes? Porque 60 años sin coma se te queda pegadita. Hola, Nico, hueles muy bien. Gracias. Qué mono es. Hola. Espérate, porque es que estábamos aquí en conflicto, un señorillo que había. A ver. Porque no sabíamos si eras el del cartel o no. Eres tú sin barba. A lo mejor eres tú. ¿Eres tú o no? Sí, sí, sí. Eres tú. Eso parece. Es que eres muy camaleónico. La serie García. ¿Por qué no la ha hecho un García de verdad, con todos los García que hay en España? Pues yo qué sé, hija. Me vieron a mí, me dijeron, ¿quieres lucir palmito? Y dije, pues yo voy para allá. ¿No crees que García, la serie, tenía que haber hecho la banda sonora Manolo García también? Yo andaba por ahí yo cantando lo de Vamos una noche a San Fernando. Un ratito a pie y otro caminando. Algo que tenga esta serie que no tenga las demás series. Bueno, pues más divertida que ninguna. Y que te tienen a ti, coño. Te tienen a ti. Que no aprendes. Tengo que enseñar mucho a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!